hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de compritas de una mega compra que he hecho en la tienda de punto de cruciarte puntocom son compras pagadas por mí no es colaboración ni nada de eso eso sí es una señora caja lo que he recibido mirar es una caja de las de las grandes 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 lo voy a abrir la voy a abrir aquí con vosotros yo sé perfectamente lo que contiene la caja puesto que puesto que lo he comprado yo pero me apetecía un montón abrirla con vosotras porque la verdad que estaba deseando que me llegara porque aquí dentro de esta caja hay una novedad que bueno pues que yo ya veía llevaba viendo pues no sé como unos dos o tres meses por por instagram y digo qué ganas tengo de que punto de cruciarte también también lo tenga para para yo poder adquirirlo y así ha sido ya lo tienen aquí y en cuanto les ha llegado ya sabéis que si estáis suscrita a la web de punto de cruciarte cuando reciben novedades o alguna reposición te avisan con el email entonces bueno pues cuando en la web hubo la novedad que yo estaba esperando pues recibí mi mail y pues no me pude resistir no me pude resistir y compré bueno aparte de comprar esa novedad que yo estaba esperando también aproveché y he comprado alguna cosita más bueno vamos a abrir la cajita mirar las tijeras de los niños del colegio no son las más apropiadas pero bueno madre mía esto viene súper bien cerrado a ver por aquí por aquí bueno la vamos a abrir un poquito para que bueno para que veáis un poquito un poquito lo que me he comprado mirar viene todo súper súper bien embalado y bueno ahí ya estáis viendo algo 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 mirar esta es esta es esta es la factura que así la recibiréis todas cuando cuando eso cuando hacéis una compra veis aquí está mi número de pedido con la fecha y a la hora que ya la hora que lo hice y bueno y aquí pone que he comprado 15 cosas el resto no lo puedo enseñar porque ya vienen mis datos personales pero bueno mirar os puedo poner a ver es que no quiero a ver o lo pongo así porque claro en la otra parte mira os voy a enseñar así un poquito ya está ya está porque en el otro lado vienen mis datos personales y claro no es conveniente enseñar bueno voy a echar la caja para un lado y mirar ya va y viendo hay algo y voy a empezar a mirar esto sí que me lo han mandado a mí de sorpresa pues voy a retirar la caja y voy a ir sacando cositas vale a ver dónde la pongo a ver la voy a poner aquí en el suelo porque es que si no entonces va a salir ahí en el vídeo bueno mira me han mandado dos pequeñas muestras de tela para que vea cómo son esta es una muestra de es una a ida mirar a ida 18 es gris y con topitos blancos bueno mirar ese es este trocito y bueno ya sabéis que las telas que tienen en punto de cruciarte son de la marca es bailar y bueno aquí para hacer un pequeño bordado o así alargado tiene que quedar buenísima más un gris muy muy sinuoso muy bonito sí sí la verdad es que muy bonito bueno pues esto para que lo veáis y luego a ver está aquí ganas tenía yo esto no lo he tenido nunca no tengo ningún trozo nunca la he nunca la he comprado es una avellana de un caon 20 y bueno pues es también una muestra el color 100 que es el color blanco y yo la verdad que la avellana nunca la había visto pues aparentemente se parece a una se parece a una lugana la trama mirar la trama parecida a una lugana además se ve súper 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 bien y la cruz yo creo que no tiene que salir muy grande bueno a ver la avellana la puedes trabajar a uno por uno y supongo que también se podrá trabajar a dos por dos y quedaría un poquito yo creo que quedaría con un poquito más grande que la lugar a 25 no lo sé no lo sé pero a ver es parecida a la lugana pero es como si fuera como si fuera un pelín más gordito eso sí es súper mirar es súper así súper gustosita de tocar no es nada nada rígida y bueno mirar este es el trocito que me han que me han enviado así es que aquí podemos hacer también un pequeño bordado tanto así como así qué bonita me ha gustado nunca la había nunca había tenido yo está esta tela ni siquiera sé si la hay bueno supongo que estará este color blanco luego que es el color 100 luego tendrán supongo que el 101 que es un blanco roto pero no sé si la hay en más colores la verdad no tengo ni idea de todas maneras de todo lo que estáis viendo os pondré el enlace en la cajita de en la cajita de información de las muestras estas también también os pondré enlace por si por si os interesa alguna siempre y cuando esté disponible bueno vamos con una súper 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 novedad que era esa novedad que os estaba diciendo que bueno pues que tenían muchas ganas de que punto de cruciarte lo lo trajera y voy a enseñar la cifra esta esquinita mirar 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 los bastidores de murche los nuevos colores bueno de estos me he pedido unos cuantos así es que os los voy a enseñar todos porque me he pedido a ver han sacado tres colores nuevos el malva el rosa y el azul me he pedido de los tres colores y me he pedido ya os digo que me he pedido varios porque me gustan mucho y luego digo bueno si se agota no me quiero quedar sin ellos y la verdad es que a ver no los necesitamos pero por lo menos yo no lo necesito pero sí que es verdad que cuando quieres algo no sé a mí hay veces que me da un poco de rabia de esperar entonces digo bueno para no tener que andar esperando ni nada por el estilo yo pido los que los que necesitaba en ese momento porque ya sabéis me diréis madre mía marina para que más bastidores bueno pues mirar quiero empezar más cosas y ya sabéis que yo lo meto todo en las bolsitas de proyectos y ello como el proyecto siempre lleva su bastidor no soy de las que quita o sea mete la tela en la bolsa de proyectos con gráfico y con todo y el bastidor lo saca por si lo tiene que utilizar para otro proyecto no no yo proyecto que empiezo con si lo empiezo con bastidor porque ya sabéis que algunos los hago en mano pero bueno yo creo que el 70% de los proyectos que llevo en marcha son con con bastidor y a mí me gusta empezar un proyecto con el bastidor y con ese bastidor continuar hasta que se acaba y como quiero empezar más pues tengo que pedir pues más bueno después de este rollo que os he metido deciros que los tenéis disponibles en la web los tenéis disponibles en punto de cruz y arte y nada este es el rosa este es el no sé si lo estáis viendo bueno este es el tamaño el número 3 funciona exactamente igual que que los otros que los veis y la verdad que traen unos colores pasteles tan bonitos que colores pasteles tan bonitos me encanta hombre más que los otros marrones pues sí porque los otros marrones si eran unos con un color veis muy la verdad que también estaba bien pero un poco ortopédico ese color no bueno este es el color malva mirar que malva qué bonito es qué bonito y este es el número 2 de nurge que bueno pues las medidas son 16 y medio por 14 y medio centímetros y veis exactamente igual son exactamente igual que bueno pues que los primeros que se aconurge que los veis y funciona pues nada exactamente igual así es que pedí esos pedí también a ver de ese color mirar del malva del rosa sólo pedí ese sólo pedí este número 3 y del malva pedí me he pedido bueno me he pedido me he comprado dos más o sea del malva tengo 2 del número 3 exactamente igual que el rosa el mismo tamaño y cogí el número 2 del rosa cogí sólo el número 3 y también me cogí del azul mirar del azul me cogí uno del número 4 sí que es verdad que yo los que más utilizo es el número 3 o el número 2 por qué porque porque creo que es una para mí es una medida muy muy práctica este también muy práctico pero no lo suelo meter en las bolsitas de proyectos que bueno que también las hago para para este bastidor pero como las hago yo para mí las mías hago todas del mismo tamaño cuando utilizo un número 4 pues bueno ese no va dentro de la bolsita proyecto lo que hago es que le pongo un tapa labor y ya está pero vamos los que más utilizo pues son estas estas medidas está también pero pero menos te lo utilizo ya para proyectos más más grandes y mirar tiene un color azul ya sabéis que yo soy mucho de estos colores azules que me encantan cualquier color azul es mi pasión y luego pedí del número 3 pues del número 3 pedí mirar veis 2 2 más y bueno pues estos son los nuevos bastidores de colores de nurge que tenía un montonazo 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 de ganas de bueno pues de tenerlo y vamos en cuanto empiece labor nueva vamos estreno 1 sí o sí o sí bueno pues estos son los bastidores nuevos por cierto también me cogí son 1 2 3 y 3 7 bastidores ya tengo para empezar 7 labores nuevas tengo por ahí alguno todavía también sin utilizar en otra ocasión que compré también otro malva mirar entonces vamos a ver mirar del malo me he cogido bueno pues como aquel que dice para tener el juego entero de malva me faltaría el chiquitín el 1 entonces de malva me he cogido 1 del 4 2 del 3 mirar 2 del 3 y 1 del 2 del rosa me he cogido 1 del 3 y del azul me he cogido 1 del 3 1 del 4 y 2 del 3 veis entonces pues 8 8 8 8 bastidores pues me tenía que haber cogido el 2 del azul bueno pues para la próxima para la próxima para la próxima vez me cojo me cojo el 2 del azul porque es mi color preferido así es que bueno pues me he cogido todos estos bastidores para empezar muchas cositas nuevas y vamos a ver también me cogí unas pelitas que lo voy a enseñar ya sabéis que yo soy amante de las telas me encantan las telas no lo puedo evitar y bueno pues me cogí mirar esta lugana mirar es una lugana britney ca un 28 que correspondería a una ida 14 un trozo de 70 por 48 y el color es el 589 y la verdad es que este color es el 689 y la verdad es que este color es el lugar no tenía y dije digo pues esta es mi oportunidad la verdad es que me estoy aficionando a mucho abordar en lugana sobre todo bueno pues esos proyectos que no son de cobertura completa o esos proyectos por ejemplo algunos que vaya en tonos que resalte que resalte mucho sobre sobre un por en esta ocasión sobre un color oscuro La verdad es que tiene un azul tan bonito Es un azul Navi Y es un azul precioso Y bueno, es que no sé si Bueno, en la cámara La verdad es que no se ve exactamente A ver El azul que es, más o menos es ese Y bueno, mirad Se ve muy bien la trama No deja de ser Un color oscuro Que bueno, pues que es aconsejable Bordar o con muchísima luz O bueno Es aconsejable sobre todo Bordarlo con luz natural Ahora ya que viene el buen tiempo Sería un momento Ideal para Bueno, pues eso, para bordar En telas oscuras Da igual que sea Lugana o que sea Ida O que sea Lino Así que es verdad que hay ciertos bordados Que en telas oscuras Se realzan muchísimo Bueno, pues esta es una Luego me cogí esta otra Que también es Britney Es un con 28 Y como digo yo Esta es un Es como gris Es un grisáceo Es como un gris piedra La verdad es que es muy muy bonito Este gris Y bueno, en esta ocasión Es el color 786 Es de tamaño la medida igual que la anterior Mirad Oh, es que es suave, por favor Es suavecita Me encanta Y bueno, mirad Y bueno, mirad Mirad La verdad es que el tamaño este De 70 x 48 Nos sale en dos proyectos medianos O uno bastante grande La verdad es que es un Es un buen trozo de tela Y bueno, pues como la anterior Se ve la trama Súper, súper bien Y bueno Madre mía No será porque no tengo tela Madre mía Pero es que no lo puedo resistir Pero un día Os voy a enseñar Mi Como yo digo Mis cajas de los tesoros Tengo una caja En la que solo, solo, solo Una caja que es Gran Bastante grande En la que solo Tengo Tengo telas Me encantan las telas Telas para punto de cruz Porque en otro sitio Tengo Telas para cultura creativa Necesal Pero es que no No lo puedo evitar Bueno Me pedí Otro trocito De También es Britney Es Un trocito De 70 por 48 Es el color 309 Y este es Un café con leche Como yo digo Pero en esta ocasión Es un café con leche Con Con bastante leche Pero es Bueno Es un color Como yo digo De Para tener De fondo De fondo De armario Este color Vale Vamos Vale Podemos bordar en él Yo creo que Casi cualquier proyecto A no ser que sea un proyecto En colores muy beige Claritos Que claro Pues se confundiría Con la tela Aunque si va Con mucho punto lineal El punto lineal Le da esa definición Eso se confundiría Pero vamos Es un Es un color Pues eso Un color neutro Pues que va Con Con todo Que es Aquí podemos bordar Pues cualquier Cualquier proyecto Sin problemas Y bueno Pues eso siempre A mí estos colores Me encantan Me encantan Por eso Porque Porque podemos bordar En ellos Cualquier Cualquier proyecto Porque cualquier Proyecto En este color De tela Pues le va a ir bien Este es otro Trocito Que he comprado Y ahora Viene el último Que es Otro color Que me fascina Y Otro azul Ay madre mía Y es que este Es un azul Como os explico Yo tan Súper precioso Ay que me encanta Solamente de mirarlo No sabéis Como me relaja De mirar Este color azul Que bonito es Bueno En esta ocasión Es una Lugana 25 Todas las anteriores Que os he estado enseñando Son Lugana 28 Que corresponde A una Ida 14 Esta es una Lugana 25 Que la crucecita Saldría Un poquito Un poquito Nada Casi nada No se nota casi nada Pero es un pelín Más grande Que una Que si lo bordáramos En una Ida 14 Y bueno El color Es el 5116 Y el trocito Es igual Que los anteriores 70 por 48 Y la trama Se ve súper bien Ay que bonita Es que es preciosa Que bonita Me encanta No sabéis lo que me gusta Mirad Que bien Se ve La trama Ay que me encanta No me digáis Que bonita es Es que es preciosa Esta Lugana Ay este color Ay que bonita es Me encanta Ya llevaba tiempo Yo Porque yo tengo Un azul En la web Hay dos azules Que son muy parecidos El uno del otro El otro También es de esta Es también así Como de esta tonalidad Pero no es el mismo Y dije bueno Pues primero pido uno Y luego ya Me cojo el otro Yo todos los azules Bueno También tienen en la web Un azul bebé Que de ese Sí De ese también Tengo un trocito Yo creo que Todos los azules De las Luganas Que hay Creo que Que los tengo Porque no Lo puedo remediar No lo puedo remediar Yo no sé Además que es que A mí siempre se me da A elegir Alguna cosa Y como haya color azul Ya estamos perdidos A mí no se me puede Para elegir Cosas en color azul Porque es que Me voy derechita Al azul Bueno Más cositas Que he cogido Mirad Pues me he cogido Estas tijeras De De Premax Que bueno Me parece que están A muy muy buen precio Para ser Tijeras de Tijeras de calidad Y Mirad Son estas Mirad Qué bonitas son Y la verdad Que son unas tijeras Que cortan Es que cortan Súper bien A ver A ver A ver A ver Mirad Bueno Yo ya sé Que vamos a cortar Que vamos a cortar Hilos Pero yo tengo aquí Mirad Un recorte De De un trocito De tela Porque estas tijeras Aunque son para bordar Y cortar hilos Pero mirad Mirad Es que cortan Súper Son una maravilla No sabéis No sabéis Cómo me gustan A mí Desde que las probé Me encantan Y me pasa lo mismo Pues con los Como con los bastidores Yo cada proyecto Va con También va Con su tijera No me gusta a mí Andar Luego Tener una tijera En común Para todos No, no, no Porque yo Por ejemplo Si voy a algún sitio O me tengo que llevar A algún proyecto A algún sitio A mí me gusta Coger mi bolsa De proyectos Y no tener que andar Buscando a ver Si tiene marcador A ver si tiene tijeras A ver si está el bastidor No, no Yo voy con la seguridad De que cojo O que cojo Una bolsa de proyectos Una carpeta de proyectos Y sé que ahí Hay todo Entonces por eso Pues bueno Una con cada Con cada proyecto Y luego me cogí Estas verdes Que me diréis Si ya tienen unas verdes Sí Pero no es el mismo modelo Este modelo Es diferente También los tonos verdes También son Son de los míos Y Y mirad Son súper bonitos Cantan Y bueno Pues cortarán Exactamente Igual Que las otras Efectivamente Cortan súper Qué bien cortan Es que me encantan Cortan fenomenal Y luego creo que tienen Una garantía De Creo que me ha dicho Alejandra Una garantía De De Diez años De De Corte O una cosa así Vamos Que Que eso Que sabemos que siempre Que van a ser duraderas Bueno Me pedí estas dos tijeras Y Ya por último Como no Me pedí un kit El kit Que os voy a enseñar ahora No es novedad Porque es un kit Que ya tiene su Su tiempo No es novedad Pero bueno Ya sabéis que yo soy Mucho de bordar Paisajes Ciudades Estancias De De la casa Salones Cocinas Bueno En fin Todo eso Habitaciones de costura Eso me encanta Abordar Y Bueno Entre otras Entre otras cosas Porque Si es que yo soy Una todoterreno Si es que me gusta Abordar Todo menos Fotos Y temas religiosos Que eso no No me gusta Lo demás es que Es que yo creo que Me gusta abordar De todo Y bueno Hacía tiempo Que bueno Pues que andaba Detrás de Lo pido No lo pido Pero ojo Como me gusta Es que tiene unos colores Tan bonitos Y tal Que bueno Digo ya está Decidí Pedírmelo Además Han tenido Durante unos días Los kits De Lety De Lucas A una Pedazo De ofertaza Y bueno Ha sido cuando Cuando he aprovechado Para Para comprármelo Deciros Que van a recibir Unas novedades Sobre todo De Lucas Que yo No Que yo Cuando lo vi Porque yo estoy suscrita A Lucas En Instagram Y cuando Vienen Así Kits nuevos O sacan Lanzamientos nuevos Bueno pues Lo publican En Instagram Y publicaron En el mismo día Dos lanzamientos Que me quedaron Enamoradas Y bueno ¿Qué hice? Pues nada Yo llamé A Alejandra Y le dije Alejandra Digo Lucas Ha sacado Estos dos lanzamientos Digo Cuando Los pidáis Y los tengáis Y los recibáis Por favor Quiero dos Bueno Quiero dos Quiero uno de cada Y nada Pues a la espera De que Son Bueno Espectaculares Son súper Súper Bonitos Pero bueno Mientras tanto Os voy a enseñar Este otro Que ya no he dicho Que ya he dicho Que no es novedad Pero que hubo Una pedazo De oferta Creo que acabó Ayer O antes de ayer Que ha habido Que ha habido Una pedazo De oferta En Lucas Y Letty Y bueno Pues entre En la web Entre Entre unas cosas Y otras Digo Venga Esta es mi oportunidad Y mirad Veréis Cuando lo veáis Ya sabéis De que kit Os estoy hablando Es de este kit De París Y vosotras Y vosotras me diréis Pero si ya tienes De París Si Ya tengo de París Pero el que tengo De París No tiene Absolutamente Nada que ver Con este Y como a mí me gusta Ya os he dicho Entre Todas las cosas Me encanta Abordar ciudades Pues no me importa Abordar París Desde distintas Perspectivas No me importa Es que de verdad El que El que tengo No le falta detalle Pero es que este Este No le falta Ni un solo detalle Yo Estas calles así Bueno De fondo La torre Con la pareja Imaginaros Que esta pareja Que está aquí Es una pareja De Bueno Pues eso De enamorado Que va viendo Bueno Pues van viendo Los escaparates De todas estas tiendas Y probablemente Pues bueno Pues se hayan estado aquí En esta cafetería Tomándose Un café Y ahora Pues nada Pues van los dos Los dos de paseo Y mirad Las palomas Las palomas aquí En el En el empedrado Porque veis Hace un 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 suelo así Empedrado Tiene que ser Ya a la caída De la tarde Porque si os fijáis Mirad Están las luces De las tiendas Y de los restaurantes Encendidas Y esas luces De las tiendas Y de los restaurantes Se reflejan Se reflejan En el suelo Aquí hay Una bicicleta Aparcada Con Con Unas Babettes Como no Típicas De Francia Y bueno Pues esto Tiene que ser Una tienda De No sé De algo Imaginaros Una librería Aquí tienen El cartel Bueno Pues de lo que De lo que Se dispone En esa librería Mirad Aquí hay un señor Yo creo que está Que está leyendo Todo enchaquetado Trajeado Con otra pizarra Aquí Bueno Pues a lo mejor Ponen Que bueno Pues que se sirven Meriendas Y Hay Croissant Con Café con leche Una merienda Riquísima Y bueno Pues por aquí Aquí tiene que haber Otra especie De No sé Tienda Panadería Frutería Bueno Es una Es una calle De tienda Ay que está llamando Sofi Esperaros un momento Bueno Ya estoy aquí Que estaba ahí En la puerta Y la he tenido que abrir Bueno Pues lo que os estaba Contando Que estas Estas escenas así Estos edificios Ay es que me encanta Y veis Bueno Pues esto es todo Un paseo Ay que no lo veis Es todo un paseo Al fondo Y mirad Todo lleno de gente En la caída de la tarde Dando Dando un paseo Me encanta Bueno Mirad Este Este Supongo que El Ilustrador Es Richard Es Richard McNeil Y es del 2019 Y bueno Pues se llama París In Flowers Porque esto será Esto será francés No lo sé Es que yo de francés No tengo ni idea De inglés un poco Pero de francés Nada Bueno Se hace todo A cruz A cruz Completa dos hebras Y tiene punto lineal De una sola hebra Es un Kaun 18 De la Marca Zweigar En blanco Los hilos Son Danchor 54 colores Este tiene 4 corazones Sobre 5 Y el proyecto Mide 47 Por 34 Centímetros Y bueno Vamos a abrirlo Aquí con sus precitos Nos trae La aguja Para el punto de cruz La aguja Para bordar Y el enhebrador Del 26 La verdad es que No sé qué marca Será las agujas Que utiliza Tanto Letiz Como Con Molucas Pero es que esas agujas Me encantan Y no sé Qué marca Son Pero me encantan Vamos a ver Cómo es Este kit Por dentro Bueno Vamos a ver El gráfico Que no os puedo enseñar Mucho Son masquinitas Mirad Es en papel Y bueno Pues Creo que Es un gráfico Entretenido Y aquí Ay mira Y viene Y viene también En pequeñito Viene en color Ay mirad Os enseño Una esquina Mirad Viene el gráfico Entero En Un folio Así Aquí Por la parte de atrás Porque no puedo enseñar Porque no puedo enseñar Todo Está el gráfico entero En chiquitín En color Mirad Qué guay Qué chulo Me encanta Bueno La verdad Es que el punto lineal Tiene poquito No tiene mucho No tiene mucho Este Prácticamente Mirad Este es el gráfico Del punto lineal Que esto yo creo Que no hay problema Por enseñarlo Es así Estas zonas Son las del punto lineal Mirad Qué poco Punto lineal Tiene Tiene este gráfico Tiene muy poquito Punto lineal Así es que Para las que no Les guste mucho El lineal Este es Un gráfico Para ellas A mí como Sinceramente Es que me da un poco igual Porque A mí el punto lineal Es que sí me gusta Entonces bueno Me da igual Que tenga mucho Que poco Y bueno Pues aquí tenemos La leyenda de colores Tiene un total De 333 Por 240 Cruces Y nada La primera columna Bueno pues Nos indica Los números de colores La segunda El color La tercera Es el símbolo La cuarta Bueno pues El punto que hay que hacer Y la cantidad de hebras Que hay que utilizar Y La Quinta Es La cantidad De puntadas Que hay que dar Con cada una Con cada uno De los colores Y nada Bueno pues También nos pone El punto lineal Y La verdad es que Son Son Gráficos Muy intuitivos Que no hay que Bueno pues eso Que no hace falta Explicar mucho Y aquí tenemos La tela Esta Mirad Es esta Esta Sin pespuntear Es decir Hay que pasarle Un zigzag Alrededor A mi De Lucas Aparte de que Tiene unos proyectos Muy bonitos Me gusta mucho Porque da mucho Margen De De tela A sus proyectos Y bueno Y bueno Pues que es una tela Que la verdad Que se borda Súper bien En ella Yo desde que la probé La verdad es que me encanta Mirar Que bien Se ve Se ve la trama De la tela Y bueno Un señor Proyecto Bueno y ahora Os voy a enseñar Lo que más me gusta Los colores Mirar Mirar Que barbaridad De color Es que aquí Aquí Tiene que haber Dos o tres Tres madejas En estos dos Seguro Vamos seguro Bueno pues aquí Están los colores Bueno pues Excepto este Marrón chocolate Y los tres de arriba Pues son todos Veis En esas tonalidades Grisáceas Y bueno Pues aquí tenemos Las tonalidades Verdes Y este es Bueno pues eso Un gris Más oscuro Aquí Tonalidades Marrones Otro gris Más oscuro Marrón Más marrones Y bueno pues Verdes Porque claro Como lleva También lleva Mucha Mirar Lleva Mucho verde ¿Veis? En la hiedra De De la De la cachada Ah que bonito Me encanta Bueno seguimos Con los colores Mirar Aquí ya van cambiando Un poco Bueno Gris Azul Marrón Más azul Verde Más marrones Lo que pasa Lo que pasa es que Waze Ya pues son Otras Aunque es la misma tonalidad O sea El mismo color Pero en otras tonalidades Y mirar Estos serán Bueno pues esos colores Para esas plantas Y flores Y flores Que decoran Toda Toda esa Esa calle De tiendas Y de restaurantes No me digáis Ay que colores Tan bonitos Que colores Tan bonitos Me encantan Mirar Que rosas Amarillos Ay que bonito Que bonito Me encanta Me encanta Estaba deseando Deseando Eh Recibir Esta Esta comprita Ah como me gusta Todo 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 Bueno Hasta aquí Llega el vídeo De hoy Espero que Que lo hayáis Disfrutado Tanto como yo Porque No os podéis Hacer una idea Lo que yo Lo he Disfrutado Bueno pues Abriendo con vosotras Eh La caja Tocando los hilos Las telas Viendo Esos nuevos colores De De los bastidores Bueno De todo Todo Las tijeras También que me encantan Las telas Todo 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 Y Y Y nada Espero haberos Entretenido Un ratito Eh Si os ha gustado Le podéis dar El dedito Para arriba Y Espero veros En mi próximo vídeo Que volvéis Mucho 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 Pero sobre todo Haced lo que os haga Más felices Adiós Más felices Más felices Más felices Más felices